El príncipe Harry y Meghan Markle lanzaron un nuevo video de su organización benéfica Archewell Foundation, y el video apareció solo unas horas después de que la princesa Kate compartiera un video de ella en un banco de bebés con sus tres hijos. Meghan Markle parece haber tomado una sutil excavación en Kate Middleton deberes reales en un nuevo y elegante video de la fundación Archewell. El video, que muestra el impacto global de Archewell en para 2023, se publicó pocas horas después de que la princesa Kate publicara un video de ella y sus tres hijos en un banco de bebés. En el video de Kate, se la ve seleccionando donaciones y empacando cajas para niños necesitados esta Navidad. Por otro lado, Meghan aparece en el video de Archewell abrazando a numerosas personas y realizando buenas acciones, todo mientras luce increíblemente glamorosa. El clip de un minuto destaca a las personas y las causas que Archewell ha apoyado durante el año pasado. Normalmente, la fundación Archewell publica este tipo de videos en el nuevo año, y los anteriores se suben en enero. Esto ha provocado especulaciones en línea sobre si el momento se adelantó para eclipsar el buen trabajo mostrado por los galeses en el banco de bebés de Windsor. Un usuario de las redes sociales reaccionó al video escribiendo, buscando atención desesperadamente. Otro intervino, puedes apostar que cada vez que Katerina hace algo en público, lo hace para ser vista en serio, todavía cree que tiene una mayor voz. A pesar de algunos comentarios negativos, también hubo mucho amor por el duque y la duquesa. Un fan dijo efusivamente, trabajo maravilloso. Estoy orgulloso de cómo están haciendo buen uso de su fama para ayudar a los demás. Es bueno ver los frutos de su trabajo. Bien hecho.